Es parte de la declaración que se ha leído esta mañana en el Pleno por este 25 en el Día contra la violencia machista. Desde Sarechen, que agrupa a varios colectivos y son los impulsores de la movilización del Sagrado Corazón, lo que hacen es un llamamiento a autoorganizar la defensa feminista. Y desde la Archancha nos animan a las mujeres a que si somos víctimas de violencia lo denunciemos. El caso de Maguette concretamente es manifiesto de que fue una mujer que denunció varias veces y bueno, hasta que la mataron, pues la mataron. Y eso es lo que le pasa a muchas mujeres, porque no hay medios para eso, porque seguimos siendo elementos de segunda categoría dentro de la escala de la heterosexualidad patriarcal, racista, clasista, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, pues que vivimos en un mundo en que los asesinatos son la punta de un iceberg donde hay una pirámide y abajo realmente hay mogollón y múltiples agresiones diarias. Y es decir, las mujeres vuelven y tenemos que mirar tres veces para atrás hasta el día de hoy para no tener miedo. Se nos pone en cuestión que qué hacíamos a las tres de la mañana, si las chicas jóvenes no fueran tan libres, a lo mejor no les pasaba nada, si estuvieran en sus casitas, fregando y barriendo. Unos planteamientos que hacen que las mujeres se cuestionen su propio estar en el mundo. Y luego estamos viendo, por ejemplo, cómo se sexualizan a las niñas desde la más tierna infancia. Es decir, que cada vez son mujercitas con siete años y eso también es violencia. Es decir, el que se nos cosifique, se nos haga siempre pensar que somos el sexo que está a disposición de esos señores que están por ahí y que pueden usarlo unas veces más legalmente y otras veces más ilegalmente. Pues eso es violencia. Entonces, el movimiento feminista sale para decir que queremos otra vida distinta, que no es solamente que pongan parcheos, sino que queremos un cambio radical y que realmente se plantee desde la base de los cimientos de la sociedad. Tiene que haber cambios radicales y esos cambios radicales se hacen con pasta. Pasta que hay que poner. Es decir, no es un rollo de... No, no. No, realmente para que las mujeres estén protegidas no es que tienen que poner un policía detrás. Es que le tienen que poner un policía detrás al capullo. No precisamente a la mujer, que la mujer no es la que golpea, ni la que mata, ni la que asesina, sino ellos. Entonces, que le ponen un chip, se lo pongan a ellos.